Lo que al rico le festeja, al pobre se lo critican, porque no nos emparejan, revueltos ya a quien se fija. Cuando un hombre está pobre, está loco, no tiene dinero, trabaja a rendir. Mayormente si está enamorado, sin esa morena no puede vivir, ay que mancha, tan negra es la pobreza. ¿Qué gana el pobre si tiene ganas de tener ganas de lo que tantas ganas tiene y se queda con las ganas? Cuando un pobre les habla de amores, se quita el sombrero y empieza a decir, al momento le contestan ellas, borracho indecente, tienes mal vivir, ay que mancha, tan negra es la pobreza. Borracho indecente, si es la ofensa que me hacéis, por lo mismo que pensáis, contigo ya llevo seis, que me dicen paz que trae. Cuando un rico les habla de amores, con vergüenza y todos le dicen que sí, ay después se platican entre ellas, me habló don Julano y le correspondí, ay que mancha, tan negra es la pobreza. Por si lo que quise pierdo, si te vi ya no me acuerdo, de ser pobre no me quejo, te vas con otro, te dejo. Estos son los versos de la mancha, que nadie se ofenda ni vaya a decir, porque el rico es el menos al pobre y sin el pobre el rico no puede vivir. Ay que mancha, tan negra es la pobreza.